Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de 7 Deadly Sings Grand Cross Bienvenidos en este caso al vídeo de novedades, ayer tuvimos el anuncio mantenimiento Ya sabemos la mayoría de cosas que iban a entrar el día de hoy Pero como siempre, hoy lo vamos a repasar, vamos a ver todos estos eventos, que es lo que nos ofrecen y demás cositas Gente, como siempre, agradecería que le dieseis apoyo al vídeo Esta mañana he estado en directo, de hecho, ya sabéis que tenéis enlace a mis directos siempre en Twitch Hago directos, bueno, ahí abajo en la descripción, mi canal de Twitch Hago directos todas las mañanas Y hoy he grabado este vídeo en directo, pero no me ha gustado como ha quedado Así que vamos a volver a grabarlo, lo voy a volver a grabar para traer la mejor calidad posible a YouTube Que por cierto, últimamente, en los últimos vídeos he estado recibiendo más hate del que me gustaría, la verdad He estado dando mi opinión sobre el tema del juego, sobre cómo creo que va, etc, etc, etc Y parece que la gente como que no acepta las críticas de otra persona O como que simplemente les molestan que hables mal sobre su juego favorito Yo sigo diciendo que Grand Cross me parece el mejor juego que puedes jugar en el móvil Pero eso no quita que tenga cosas malas Y no es que ni siquiera sean malas, en los propios vídeos muchas veces digo incluso puntos positivos de las cosas que menciono Pero la gente se lo toma muy mal Mi más sincera recomendación, ¿vale? Sacaos lo que tengáis metido del culo y disfrutad un poquito más De verdad, que venís con una mala hostia que no es ni normal De hecho hay gente que se me queja como de Es que si no juegas JP no puedes opinar sobre eso No, no, yo opino Porque opino, porque si quiero opino Y yo mismo, en los propios vídeos, digo que no juego JP Si tú quieres la opinión de una persona que juegue JP Vete a ver otra persona que juegue JP Pero a mí no me eches la bronca de no jugar JP Cuando yo mismo digo que no os juego JP O sea, no hace falta que me lo digas en los comentarios Es un poco absurdo Pero bueno, dejemos este momento un poco tenso para allá Porque es que me parece absurdo, de verdad Intento no darle importancia a esos comentarios Pero es que la gente de verdad me parece súper tonta De verdad, me molesta muchísimo En fin, vamos como siempre al foro oficial de Netomaburu Donde vamos a ver todas y cada una de las novedades Creo que la historia no está puesta Así que simplemente mencionar que ha entrado ya al capítulo número 15 Que podremos recoger las recompensas del capítulo número 14 Correcto, 30 diamantitos Así que sin más, a darle caña a la historia Como siempre recompensas bastante decentes Simplemente por tirarnos un ratito A mí lo que me molesta es tener que estar moviendo los equipos Porque en algunas estéis de historia Te obligan a utilizar ciertos personajes Pero bueno, lo de siempre No pasa absolutamente nada Pero bueno, vamos a ir por orden Sé que en algunas ocasiones muy posiblemente Hable de cosas de las cuales Acabaré hablando después Porque está bastante mal Por lo menos para mí Está bastante mal puesta esta información del parche Pero bueno, vamos a verlo Vamos al lío Y vamos a empezar con lo primero que serían Los nuevos dos demonios Los dos nuevos demonios El Malek y el Kimara El demonio Pikachu Y el demonio Chopper A los cuales nos podremos enfrentar Un poquito más abajo Veremos cuántas veces nos podremos enfrentar Pero estas son las recompensas principales Que vamos a poder conseguir Simplemente de enfrentarnos a estos demonios Básicamente Cuando nos enfrentemos a uno de ellos Conseguiremos un material Y cuando nos enfrentemos al otro Conseguiremos otro tipo de material ¿Qué es lo que podemos conseguir? Pues estas skins Y aparte otro tipo de materiales Insisto, lo veremos un poquito más adelante Así que lo vamos a dejar por aquí Nos pasaríamos con lo siguiente Que serían las recompensas de oro Es que Vamos a dejar esto para luego Porque esto me parece bastante Es que lo han puesto todo aquí arriba Y no me gusta En fin Evento 1 Special Missions Como siempre Las típicas misiones que tenemos por aquí Las cuales tenemos que completar Tenemos, pues bueno Hasta que llegue el día 26 para completarlas Y cuando las completemos Nos darán 5 tickets de raza De las diosas Hadas y demonios Mi recomendación Como siempre Guardadlo ¿Vale? Ya sabéis que acaba de salir Este señorito de aquí Y el señorito 3 cabezas Que vosotros no lo veis Porque está detrás del juego Salí a editar miel Que son dos auténticos animales Y si no tenéis intención de tirarle Que sería lo más inteligente Lo que deberíais hacer Sería guardarlos Y cuando estos personajes Aparezcan en los tickets de raza Probar suerte A ver si os sacáis Alguno de estos dos Porque recordad Que estos no son de parte 2 ¿Vale gente? Ya los personajes que están saliendo Nunca son de parte 2 Sino que son de tickets de raza Y ya estaría ¿Llegará algún momento En el que aparezcan los tickets de parte 3? Es bastante probable Pero de momento Tendremos que esperar Las misiones como siempre Pues las leéis Y las hacéis No hay muchísima complicación Pero bueno Nos pasamos ahora sí que sí Con el evento como tal La vuelta de Del Melak este Del Malek Lo voy a decir mal La vuelta del Malek Que estuvo hace 2 semanas Y la vuelta del Pikachu Que no me acuerdo cuando estuvo Pero bueno Sin más Según las notas del parche Lo que yo entiendo Es que podemos pasarnos Hasta un máximo De 5 veces al día Independientemente del demonio Que vayamos a hacer Es decir Si nosotros hacemos el Pikachu No podremos hacer 5 veces el Malek Sino que nosotros Elegimos el demonio Y nos lo pasamos Imagino Que da tiempo de sobra Hasta el día 26 Para pasarnos Las suficientes Las suficientes veces El evento Para conseguir Todo lo que hay dentro De la tienda Del Exchange Aparte Tendríamos las típicas recompensas Que podemos conseguir Simplemente por pasarnos El evento Colgantes SSR Unos cuantos diamantes Y también medallas De Super Awakened O Super Awakening Como sabéis que me gusta a mí decirlo Y aquí en el Exchange Pues como veréis Uno de los demonios Dropea alas Y el otro de los demonios Dropea garras Que son cuernos Pero bueno Cada uno dropea lo suyo Y básicamente Vamos a tener que conseguir Enfrentarnos a los dos Para conseguir Todo lo que nos ofrece la tienda Entre ellos Una skin completa Para Dian Gigante Y una skin completa Para Van Luchador Además Por alas Tendríamos Medallas de Super Awakened 5 La verdad es que está bastante bien Por cuernos Otros 5 medallas de Super Awakened Y también Medallas Ítems Perdón Bastante decentes Como yunques Martillos Piedras de Despertar Cofres de Oro Que por cierto aquí son La mayoría materiales de demonio Y algunas piedras de estas de engraving Y por último aquí Podríamos intercambiar Algunos de los cuernos Por alas Y algunos de las alas Por cuernos Que esto pues bueno Para Si por lo que sea Se os hace mucho más sencillo Farmearos uno de los demonios Pues bueno Podéis farmearos uno Y evitar farmear el otro Pero lo más normal Es que vayáis a por los dos Y que consigáis vaciar esta tienda Lo antes posible Así que A darle caña Yo diría que lo prioritario sería la skin Pero como siempre Decid vosotros Que es lo que queréis hacer Pero bueno Esto sería lo que viene a ser El evento del demonio Que por cierto En la tienda de monedas Que esto no lo he mencionado En la tienda de monedas Podéis comprar Este tipo de materiales Como siempre No os recomiendo su compra Porque no hace falta O sea A priori No debería hacer falta Podéis comprar 10 Por una moneda de plata 10 de cada Pero es que no De nuevo No es necesario Yo imagino que simplemente Con hacer este evento De forma diaria Tendréis de sobra Más que de sobra Para terminar Para terminar el evento Y vaciar completamente Su tienda Nos pasaríamos con Lo tercero Que sería La Tower of Disaster Tower of Disaster Que nos hemos pasado En directo Y que lo veréis En un vídeo Que os subiré Supongo que O hoy o mañana Muy seguramente mañana Pero básicamente Tower of Disaster En la cual nos enfrentaremos A 25 pisos Como estamos acostumbrados Y esos 25 pisos Pues bueno Son bastante más sencillos De lo que estamos acostumbrados Ya sabéis que A pesar de que La Torre de los Desafíos Es bastante complicada Lo que dijeron En las notas del parche De hace no mucho Es que la quieren simplificar Quieren hacer una Torre de los Desafíos Bastante más sencilla Bastante más accesible Para todos los jugadores Y es que sí que es cierto Que la Torre de los Desafíos Es un contenido Bastante injusto Es bastante Complejo Y que solo se pueden hacer Con ciertos equipos Así que está bien Para que Todos los jugadores Se puedan pasar los eventos Que lo acaben simplificando Así que Perfecto Le seguiremos dando caña Independientemente Pero aquí en la Torre de los Desastres Pues bueno Podemos conseguir bastantes recompensas Como las que estáis viendo por aquí En total 25 medallas De Supera Winky De Supera Winky Que la verdad es que estoy bastante contento Me hacían bastante falta Y me lo he pasado todo Con este equipo Así que si queréis probarlo Dad de caña Insisto Es que El piso 25 De la Torre de los Desafíos Normal Cuesta 300.000 de CC Este creo que era No sé No sé si llegaba Ni a los 200 Creo que no O si llegaba Lo superaba por muy poquito En fin Se hace muy sencillo Vale gente Así que no os preocupéis Tenéis potencia La mayoría de vosotros De sobra Para pasaros este eventito Así que A darle caña Parte número 4 Evento número 4 Vuelven las mazmorras Estas especiales Del Fuertes Ologres Ya sabéis que tuvimos Hace nada Bueno Estaba activa hasta ayer El evento del Fuertes Ologres En el cual Por una estamina Conseguíamos Materiales de mejora de skins Y aparte Los típicos materiales de siempre Que como veis por aquí Son estos de aquí Pero La han reseteado O la han cambiado Y ahora Vamos a conseguir Una moneda De Super Awakened De forma gratuita Todos los días Por uno de estamina Ya sabéis que El drop extra De la caja de oro O de la caja de plata O de la caja de bronce Casi siempre Por no decir siempre Obviamente Los porcentajes Hablan por sí solos Va a ser el del Colgante R Que ya tengo Todos los R's Al 80 No sé para qué lo quiero Pero bueno Ahí los tenemos Pero bueno A darle caña Porque son medallas De Super Awakened Totalmente gratuitas Así que no os olvidéis De hacerlo Todos los días Dadle caña Que merece la pena Por otro lado Un eventito más Que sería el del bingo Bingo Del cual vamos a poder Conseguir sus tickets Como estáis viendo por aquí De los escenarios gratuitos De las Boss Battle Y de los Deathmatch Podemos conseguir 20 al día Y lo de siempre Le damos a retirar número Que ahora mismo No tengo ninguno Porque no he hecho nada No he hecho absolutamente nada Cuando hagamos líneas Conseguiremos las recompensas Cuando hagamos esta diagonal También conseguiremos la recompensa Y una vez Terminado el bingo Pasaríamos al siguiente ¿Cuántos bingos hay? Pues hay 7 bingos A darle caña a gente Que bueno Es que esto se consigue Prácticamente sin querer Con hacerlas diarias Vais a conseguir suficiente De nuevo En la tienda de monedas Podéis Canjear por monedas de oro Y por monedas de plata Tickets del bingo Como suele ser No hace falta En algunas ocasiones Como en el bingo Dependes un poquito De la suerte Porque necesitas Algunos números en particular Que no has tenido suerte Y no te han salido Pues en algunas ocasiones Sí que puede ser Que necesites Comprar algo En la tienda de monedas Pero no suele ser Lo habitual Así que no os preocupéis Si ya el último día No habéis sido capaces De completar el bingo Pues ya compráis algo Así que sin más Siguiente Special Battle Event A partir de ahora ¿Serán todos los Battle Event así? No lo sé Pero ya sabéis Que hace un tiempo Dijeron que querían empezar A dar equipamiento De forma más accesible Para los jugadores Y estos Battle Event Tanto este Como el de la semana pasada Están empezando a hacer esto Aquí tenemos equipamiento Cosa que se agradece bastante Un equipamiento SSR Si no recuerdo mal Este estaría despertado A nivel 2 Y este estaría despertado A nivel 3 Así que son equipamientos Parcialmente entrenados Que se agradecen bastante Y si por lo que sea Salen con stats malas Pues ahora recordad Que se pueden cambiar Con Junkes Tanto los stats principales Como las sub stats Así que es algo que Bueno Nos ahorra un rato de farmeo Podemos seleccionar La pieza que nosotros queramos Así que realmente Merece la pena Y como siempre Completamos las misiones Y conseguimos Los dos diamantes De por aquí Que también están Bastante bien Por otro lado Evento de PvP Evento de la Brawl Así que vamos para allá Eventito en el cual La caja diaria Nos va a dar Recompensas Distintas A las habituales Veis que normalmente Nos darían Estos ítems Que estáis viendo por aquí Que serían esos libros O los colgantes SR Pero ahora Esas recompensas Durante lo que dure El evento Van a estar cambiadas Por Junkes Cálices De los tochos Y aparte Medallas De Super Awakened De nuevo Esto es algo Realmente increíble Voy a enfrentarme Con un par Porque ya sabéis Que esto es bastante rapidito A ver si podemos ganar Relativamente fácil A ver si lo hacemos rápido Recogemos la recompensa Y a ver si nos toca algo Que creo que no tiene Por qué tocar Bueno claro Es que te toca una de las cosas Que están dentro de la caja Realmente te puede tocar Una de las cosas Que ya estamos habituados A ellas Pero bueno Vamos a salir de dudas Sin más Me revienta Obviamente el primer equipo Me revienta Espero que los siguientes Los gane yo Yo creo que los siguientes Los debería ganar yo Vamos a ver Pum A tomar por culo Los vein Así me gusta Y aquí a ver qué pasa Este ya Este ya es un poco más peligroso Pero bueno Con Perfo quizá A tomar por culo Pues bueno Hemos perdido No pasa absolutamente nada De nuevo Con estos A ver si Cuenta para Para la Para el cofre Es que no sé si cuenta Para el cofre No cuenta Tienen que ser Ganadas Pues voy a tirar Por lo bajini Es que no estoy jugando Apenas a este Bueno no estoy jugando Apenas no No he jugado a este modo de juego En mi puñetera vida Me aburre un montón Oye por cierto Yo cuántos puntos tengo 17.000 Y para qué me querría Enfrentar con alguien De más abajo Bueno Nevermind Que conseguiremos la cajita Una vez hagamos Tres victorias Y con esas tres victorias Pues bueno Abrimos la cajita Y conseguimos lo que hay adentro Que como veis por aquí Pues son estos materiales ¿Hasta cuándo van a estar Estos materiales? Pues supuestamente Hasta que termine el evento Hasta el día 26 Sí como todo Como prácticamente todo Gold perks Recompensas de Gastarnos Dineritos Si nos llegamos a gastar Un total de 10 millones De oro Conseguiremos un ticket SSR De parte 2 Además de 9 medallitas De Superawaken Yo ahora mismo estoy Bastante jodido de dinero Como estáis viendo por aquí Recordad que esta semana Rebaja de estamina Así que me tocará Darle muchísima caña Al Fuertes Orgres Para conseguir dineritos Pero aquí estáis viendo Que podemos conseguir Bastantes jugosas recompensas Y por otro lado Se resetea El límite De intercambios Que podíamos hacer con King Ya sabéis que Los que ya habíamos Intercambiado ciertas cosas A King Teníamos esto bloqueado Ahora podemos volver A hacer intercambios Yo no puedo Me lo gasté absolutamente todo Igualmente Yo os recomendé Que no lo hicieseis Porque lo más inteligente A mi gusto Teniendo en cuenta Que tenemos que llegar A cierto nivel de box Es subir a todos Los personajes A nivel 80 Vale gente Hay que llegar a 4 millones De CC de box Así que no os olvidéis Que es bastante importante Por último Super success y ultra success A la hora de entrenar A nuestros héroes Ha aumentado Dos por del rank A la hora de hacer misiones Sin más Y aparte Los host En los demonios Conseguiremos el doble De recompensas Que esto supuestamente Se acaba el día 19 Por algún motivo Se acaba antes Bueno Dura una semana Esperemos que esto Yo creo que esto es algo Que debería estar Prácticamente perma Para que la persona Que crea la sala Tenga el doble De recompensas siempre Yo creo que Bueno Yo creo que sería Prácticamente worth Por último Tendríamos por aquí El nuevo evento De desarrollo Que ya sabéis Que nos acompaña Durante bastante tiempo Este va a acabar El día 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 No Ha empezado el día 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 De febrero Vamos a tener Tres semanitas De este evento Y básicamente Sin más A reventarlo Se hace muy rapidito Son tres stages Y ya está Dos 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 colgantes SSR Y también Potis De mejora de héroe Y creo que no me dejo Absolutamente nada más Esta sería la programación Ah obviamente Que me dejo lo importante Pero bueno Esta sería la programación Tendremos un evento De De donación De De aldeas A partir del día 14 Así que Para hacer Lo que viene a ser El evento De Del Gold perks Os recomiendo que os esperéis Y hagáis las donaciones Llegado el momento Así que Esperad con tranquilidad Para conseguir Un colgante SSR De cada una de las aldeas Y por último Nos pasamos a hablar Del banner Y aparte De sus personajes Un banner Al cual Le han caído Unos cuantos diamantes Menos de los que me gustaría Y al mismo tiempo Más también Dos personajes Que son realmente buenos Sariel y Tarmiel Unos auténticos animales Y que Mi recomendación Como siempre Es no tirar Esto es otra cosa De las que las personas No se están acostumbradas O que Parece ser que no suelen entender Yo por mucho que Diga que No es necesario Tirar un banner O que no deberíamos Tirar un banner No significa que Yo no lo vaya a hacer O que yo no lo tenga que hacer Me guste o no Creo contenido de este juego Y me interesa Sobre todo Hacer summons Porque es lo que más Os gusta ver Cuando estoy en directo Haciendo summons Ahí vienen muchísimas más personas Que si estoy en directo Jugando A yo que sé Al fuerte solo 3 Porque eso pasa Y eso parece que la gente No lo entiende Hoy he recibido por Twitter El comentario de un tío Que me decía No, es que haces clickbait Es que decías que no había Que tirar a King Galita Si tiraste 900 diamantes Ya me jodería Ese día Si estabas en el directo Pero como no tienes ni idea Hablas sin saber Si estabas en el directo Sabrías Que fue un día Acojonantemente grande En el que recibí Muchísimo apoyo De mis seguidores Y obviamente Lo mínimo que podía hacer Era tirar un full steps Al banner de King Porque era lo mínimo Que podía hacer Y más que se merecían Porque os merecéis Mucho más de lo que os doy No puedo hacerlo más Porque no me da el dinero Pero me gustaría daros Muchísimo más De lo que os estoy ofreciendo A ver si algún día Lo entendéis Que yo os recomiende No tirar un banner No significa que yo No lo vaya a hacer ¿Vale? Eso importante No es que sea un mentiroso Ni un falso Ni que haga clickbait Es mi recomendación Para absolutamente Todos vosotros Luego ya Pues sí Mi intención era Esquipear a Kingalitas Pero pasó lo que pasó Pues al final Acabé por no hacerlo Este banner Lo mismo Se esquipea ¿Por qué? Porque ahora mismo Se tira a los festivals ¿Qué pasa? Que si tienes más De 900 diamantes Pues tírale Tírale A ver si suena la flauta Pero yo No bajaría De los 600 Si Si estáis rondando Los 600 diamantes No tiréis De verdad Tiradle las timidillas Que vayáis consiguiendo Conforme vayáis jugando Y demás Pero es que A pesar de que este banner Es muy importante Y que estos personajes Son muy importantes Más importante es lo que se viene después Viene Scanor de One Y tenéis que tener 900 Si o si Y viene Meliodas Moda Salto Y tenéis que tener 900 Si o si Y esos dos vienen prácticamente seguidos Y tenéis que tener 900 para uno Y 900 para otro Así que Mucha calma Guardad bien vuestros diamantes Porque en el banner De Meliodas Moda Salto Están estos dos Así que Jugad con calma ¿Vale gente? Por favor Jugad con muchísima calma Los diamantes es un recurso Muy limitado Y no todo el mundo Se puede permitir El hecho de meterle pasta al juego Así que Por favor No lo hagáis Los dos personajes son muy buenos Sariel Es muy bueno Y Tarmiel a mi Me encanta Es el que más me gustaba De los dos Obviamente me gustaría sacar a Sariel Porque es el más interesante A priori Pero he sacado a Tarmiel Y estoy bastante Bastante contento Y muy posiblemente Lo veremos en un equipo de PvP En los próximos días Y creo que no me dejo Absolutamente nada más Más allá del tema de las skins Que me gustan un montón Honestamente Y que se las compraré A Tarmiel Pero Solo les compraré Las de defensa Porque es lo importante O sea Lo importante es sacarle Las de defensa Pero bueno Aquí estarían Es que mola un montón Me jodas gente O sea Mirad que refachero Mirad que refachero Nada más Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Como siempre Dadle un pedazo de like Y compartidlo para apoyar el canal Suscríbete al canal Para más contenido diario De Seven Delicious Grand Cross Si te ha gustado el vídeo Dale un like Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!